hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy veremos cómo montar una imagen iso en cualquier usb o disco duro de forma que quede auto arrancable para cuando deseemos arrancar un programa o instalar un sistema operativo les voy a estar mostrando ejemplos de cómo hacerlo con dos programas actualmente existen muchos pero creo que estos dos son los mejores y más compatibles con las distribuciones de linux y windows de todas formas si quieren conocer otros programas o métodos les dejaré un enlace a este post donde hablo de otras herramientas que permiten hacer esto comencemos entonces descargando los programas en primer lugar tenemos a rufus y la otra opción para montar una iso es un netbooting en la descripción les estaré dejando los enlaces a ambas páginas listo ya tenemos las dos herramientas descargadas ahora les voy a mostrar cómo usarlas aquí tengo las dos imágenes hizo aunque voy a trabajar una de windows y otra de linux ubuntu el primer paso es conectar nuestra memoria usb después de conectarla es importante formatearla para borrar todo su contenido ya que algunas herramientas no la formatean antes de montar la imagen iso así que para evitarnos cualquier problema la formatearemos de una vez clic derecho y formatear recuerden siempre marcar la opción formato rápido listo ahora si podemos comenzar vamos a hacerlo primero con la herramienta rufus la ejecutamos y una vez abierta saldrá esta interfaz como ven es muy simple lo primero que haremos será seleccionar la usb en la que montaremos la iso en elección de arranque ponemos imagen iso y damos clic en seleccionar para buscar la imagen yo haré el ejemplo con esta de windows 10 ahora en esquema de partición seleccionamos mbr en sistema de destino lo dejamos como viene por defecto en la etiqueta de volumen le podemos dar un nombre a la usb que la identificará al conectarla al ordenador sistema de archivos ntfs y las demás opciones las podemos dejar como viene hecho esto damos clic en empezar aquí nos avisa que se va a eliminar todo el contenido y damos aceptar al darle a aceptar comenzaría todo el proceso y sólo nos tocaría esperar a que se completa yo en este caso no lo voy a hacer para no alargar el vídeo ya que tenemos que continuar con el segundo método recuerden antes de comenzar formatear primero el usb ahora si ejecutamos la herramienta y nos da esta interfaz esta herramienta a diferencia de la otra tiene algo muy especial y es que nos permite seleccionar la distribución y descargarla directamente desde internet esto en el caso de linux si queremos montar windows tendremos que tener antes nuestra iso si lo vamos a hacer entonces con linux sólo sería seleccionar la distribución y escoger la versión por ejemplo ubuntu ahora seleccionar el tipo de unidad y la letra si no se saben la letra vienen a equipo y ahí les aparecerá en mi caso es f después de esto sólo habría que dar clic en aceptar y comenzaría la instalación yo no lo voy a hacer así ya que les voy a mostrar cómo hacerlo con una iso que ya tenemos descargada para esto marcaríamos aquí donde dice disco imagen seleccionamos iso y buscamos nuestra imagen yo lo haré con la de windows 10 para que vean cómo funciona ahora no habría que modificar más nada sólo hacer clic en aceptar y comenzará el proceso de instalación como ven aquí ya ha terminado me tardó aproximadamente unos dos minutos y el proceso fue muy sencillo esto te lo recomiendo hacer si vas a instalar imágenes de linux o windows 7 y 10 si quieres montar una iso de windows 10 te recomiendo la herramienta oficial de microsoft sólo debes ir a esta página y darle donde dice descargar herramienta ahora este programita hace que todo sea más fácil y quedarás con la última versión del sistema operativo bueno esto ha sido todo por hoy espero que el vídeo te haya servido recuerda dejar tu like para apoyarlo y suscribirte al canal para seguir aprendiendo nuevas cosas un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima y un saludo y un saludo y un saludo y